Arfán sale de su casa al alba. Arfán es senegalés, 30 años, 12 en España. Es un sin papeles, eso que llaman un inmigrante ilegal. Arfán busca trabajo. Es su viaje cotidiano por la subsistencia. En algún lugar de Almería, Arfán ahora aguarda. Espera que un empresario detenga el coche y le ofrezca un día de trabajo en el invernadero. Pero no hay suerte. Hoy, como ayer, como mañana, tampoco. Arfán permanecerá aquí hasta que salga el sol y ningún empresario se detendrá. No hay trabajo para el sin papeles, el nadie, el sin derechos. Tiene nombre. Se llama Arfán. Arfán Senghor. Esto es Roquetas de Mar. A pocos metros del casco urbano, solo hay espacio para los invernaderos. Por la agricultura intensiva y por la mano de obra inmigrante, el poniente almeriense se convirtió en una de las zonas más ricas del país. Pero la crisis también golpea aquí. El aumento del paro en otros sectores ha hecho que la población local vuelva a trabajar en el campo. Además, la inspección de trabajo castiga ahora duramente a los empresarios que emplean a ilegales. 6.000 euros por sin papeles contratado. Por eso, ellos ya no encuentran jornales con los que subsistir. Es la otra realidad, cerca de las playas del Mediterráneo. Aquí la situación es crítica. Sin trabajo, hacinamiento, malnutrición, condiciones insalubres, caldo de cultivo para enfermedades como la tuberculosis. En la provincia de Almería, el área de salud pública detecta 27 casos por cada 100.000 habitantes. 15 es la media andaluza. No tiene síntomas. Duerme en la misma habitación que él. Se han hecho los análisis. Sí, la análisis exacta. No tenían trabajo ninguno. Estaban bastante desesperados porque estaban sin trabajar y no tenían ni para comer. Vamos. Este equipo pertenece a la unidad de medicina tropical del Hospital de Poniente del Ejido. Su centro de operaciones está en el Centro de Salud de Santa María del Águila. Su misión, combatir los brotes de tuberculosis de la zona. A nosotros nos llaman. Cada vez que hay una sospecha o hay una persona con enfermedad de tuberculosis, nosotros vamos a ir a ver a la persona. La persona no va a venir al Centro de Salud. Nosotros somos una unidad móvil. Nos acercaremos al hospital. Somos parte de la unidad de medicina tropical del Poniente. Y entonces vamos a presentarnos y entonces ya nos vamos a ir a la casa donde vive esa persona, al ambiente donde él se desarrolla, donde él está todos los días, para hacer examen de salud a la gente que está expuesta. En esta casa, junto a los invernaderos, viven 17 senegaleses. El propietario les cobra 400 euros de alquiler, sin agua caliente y con una instalación eléctrica defectuosa. Estamos ahí sin trabajar, pagar la casa, la comida, la luz, agua, sin trabajar. Es mucho problema. Si tú comes a la mañana, no comes a la noche. Arreglar la lucha, luchar una vez para un día o dos días, una vez. De los 17 habitantes, todos sin papeles, trabajan dos. Cada uno gana 30 euros al día. Y eso ha de dar para pagar el alquiler, para alimentar a todos y para mandar dinero a Senegal. Pero el frigorífico demuestra que no da. Comen una vez al día. Y el tiempo pasa lento, entre juegos de damas e invocaciones a la, aunque a la pareciera haberse olvidado de ellos. Ahora no tenemos trabajo, no tenemos papeles, muy duro es aquí. No podemos salir aquí. Porque nosotros no podemos robar. Si en culpa de eso nosotros marchaste, buscamos trabajo. Podemos salir aquí para marchar y robar, pero nosotros no con eso. Dos personas solo que trabajan aquí. Ahora al final del mes tenemos problemas del dueño de la casa. Cobrarlo, fuera. Nos acerca mucho el trabajar en su casa. No llevamos batas, llevamos mascarillas cuando hay que hacer aislamiento respiratorio. Pero eso acerca mucho el trabajar en su casa. De repente se sienten como que comparten, que tú compartes con ellos sus horarios, su gente, sus comidas. Hola. Hola, Segou, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, bien. ¿Está bien? Sí. La casa de Segou, senegalés, es una de las que controla la unidad de tuberculosis del Hospital de Poniente. ¿Dolor? 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 No. ¿Mear? ¿Mear? ¿Mear rojo? ¿Pis rojo? No tienen trabajo, en la mayoría de los casos son también irregulares. Entonces tienen unas carencias que hacen que les sea más difícil superar la enfermedad. Que solamente, me ha dicho que no tenéis ni verduras, ni frutas, solo tenéis pasta y arroz. Es lo que comemos todo el día. Porque está lo que más... Y estáis 15 personas viviendo, 14, 15. Normalmente, lo típico es la tos, es la fiebre, es el olor de pecho, la pérdida de peso, la falta de apetito. Se suele llamar la tuberculosis la gran simuladora, puesto que puede pasar por cualquier otra enfermedad. La tuberculosis tiene baja mortalidad cuando se trata adecuadamente y a tiempo. Bueno, es una enfermedad que se contagia vía respiratoria. Se contagia básicamente pues al toser, ¿no? De todas formas, decir que para contagiarse de tuberculosis se necesita un contacto muy estrecho durante muchos días, muchas horas, con la persona que tenga la enfermedad. No es tan fácil contagiarla. Una vez que se contagia, se cura y se trata. Es un tratamiento un poquito largo, son seis meses, pero bueno, que se cura perfectamente bien. Mira, este es el sobre de Mamadou. Estas son sus medicinas. Él sabe que tiene que seguir tomándolo igual. Sí, no, siempre nosotros lo tomemos, no fallando el día. Sí que le ayudamos con alimento en algunas ocasiones, dándole mensajes para la salud, cómo tienen que ventilar la vivienda, que usen lejilla para el baño. O sea, a veces son cosas simples que los de aquí los vemos como normales, sin embargo ellos pues no están acostumbrados. Soy muy contenta. El 18 de marzo. ¿Cómo volvemos otra vez? Tienes que comer, ¿eh? Teneremos una parte de las que cada uno. Sí, sí. Así. No, depende de estar trabajando. Es la única unidad que existe en España y diría yo que en Europa esto es el único sitio donde existe y esto es gracias a que la dirección del Distrito de Poniente de Atención Primaria de Almería facilitó y apostó por la creación de esta unidad para salir adelante e intentar dar una solución a algo que veían que podía generar conflictos. Las cifras oficiales hablan de 150.000 inmigrantes irregulares en la provincia de Almería. Son ellos. Si se preguntan a dónde van quienes llegan en patera, muchos están aquí. ¿Y cómo llegaste a toda España? ¿O más? Para el cayugo. Yo ven ahí para el cayugo en Tenerife. Son ellos, los que vemos en los informativos ateridos de frío, deshidratados, los que se juegan la vida para llegar a Europa a bordo de un cayuco rumbo a un sueño, sin saber que la tierra prometida no es ningún paraíso. El Ministerio del Interior reconocía en 2008 un millón y medio de inmigrantes ilegales en todo el país. Personas que viven en el limbo jurídico, en busca de una oportunidad, casi siempre, sin suerte, en el campo o, tal vez, en la ciudad. Vidas que se cuentan en un locutorio. Sustento que se busca en un semáforo. Buenas tardes. ¿Ustedes algo para mí, por favor? ¿Hago algo para comer? Cristian, 22 años, nigeriano. Llegó a España en 2008. Hola. Buenas tardes. Abre. ¿Por qué no puede? Lo hizo en patera. Desde Nigeria y Marocco. Y Marocco es aquí. Mucho tiempo. Tres días en patera. La cosa, oye, muy, muy mal. Dio, por la mañana, desde por la mañana yo vendo un panelo solo. Ahora quiere entrar. Ve, Dio, entra. Ahora yo he casado, ¿eh? En un día saco unos 15 euros vendiendo los pañuelos de papel que previamente compra en un supermercado a precio de comercio. La ganancia neta se reduce a siete. Cuando está el tiempo, yo veo que no allí trabaja. Cuando no tiene papel, no puede trabajar sin papel. No, no puede pagar dinero cuando yo no vive bien. No, cuando tiene más, puede mandar. Pero ahora, cuando te preguntan a gente, ayuda, nosotros decimos que no hay nada. No tiene nada, la crisis. No tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. No tiene nada, ¿cuánto tiempo se dice? Porque ahora a gente, le digo, no tiene nada. ¿Cómo se dice la crisis? ¿Qué pasa? Ahora hay que seren más problemas. Estamos hablando desde que se escucha, pero es muy mal. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Que le yani se escucha bien. Si fuera de mi casa, que se escucha bien, quedó en la casa. Si fuese la palabra del... Si es tan importante, a la palabra de Dios, cuando usara la palabra de Dios. Vamos a meter el abrazo. Dani, nombre supuesto, vende copias ilegales de discos y DVDs en la calle. Saca 15 euros diarios. ¿Crees que la gente está sensibilizada? No, no, no. ¿No lo suficientes? No, no lo suficientes. ¿Entonces qué se puede hacer? Yo, ¿va a usar? No lo sé. Oculta su rostro porque esto es delito. El artículo 270 del Código Penal prevé una pena de prisión o multa de hasta dos años a quien venda clandestinamente falsificaciones. La actividad con la que se gana la vida es un atentado contra la propiedad intelectual. Sin documentos no puede trabajar. Entonces, ¿qué opción le queda? Solo en Sevilla hay 60 manteros inmersos en procesos judiciales y que pueden dar con sus huesos en la cárcel. Nosotros pagamos el piso de 100 euros. Nosotros tenemos cinco personas que pagamos un mes de 100 euros. Para comer, si nosotros no venden, no se puede comer. Tú necesitas comer, pero si tú vas a un sitio para trabajar, ellos te peden una documentación. Si tú no lo tienes, tú no puedes ir a trabajar. En la provincia de Huelva, kilómetros de invernaderos. Todo listo para la campaña de la fresa. De fondo, el bosque. El drama está entre los árboles. Para descubrirlo, tan solo hay que caminar un poco y alejarse de la carretera. Chabolas construidas con restos de plástico de los invernaderos, el fuego y la olla común. Leña amontonada. Única fuente de calor este invierno. No hay electricidad, claro. Ni agua potable, por supuesto. Hay recuerdos. Un álbum de fotos que evoca la vida que quedó atrás. Y condiciones insalubres. Restos de la vida que transcurre precaria en el bosque. Ilegales, sin papeles, sin trabajo, sin salida, clandestinos. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Famacán? Aquí, casi tres años. No hay papeles. No hay papeles. No hay comida. No hay agua. No hay agua. Entonces, nosotros sentamos aquí, solo con dos. Muy mal, seguro. Porque tú llegaste aquí, Famacán, a España, en Cayuco. Sí. Sí. Vení en Cayuco. En 2006. En 2006. En 2006. Como... En 2005. En 2006. Sí, buscamos la vida, pero no encontramos nada. Solo sentamos lo que estábamos aquí, nada, encontrar trabajo. Vení buscamos la vida. Mi familia estaba mal, está ahí, ma y está ahí. Si, por lo tanto, cada una semana o dos semanas vení, va a llamar con mi familia, va a hablar. Vamos, si no tienes trabajo o si no tienes dinero, lo que hablamos con mi familia. De momento no hay trabajo, no puede traer el dinero. ¿Cuánta gente hay aquí en Hamaca? ¿Aquí? ¿Cada día nueva gente? Cada día nueva gente. De momento casi casi 80 personas. Son de Mali. Subieron a un cayuco sin saber de leyes de extranjería. 80 personas, 80 inmigrantes sin papeles en este asentamiento del bosque. Hay más chabolas cerca, aunque solo nos permiten grabar aquí. La provincia de Huelva atrae a miles de indocumentados con la esperanza improbable de un empleo. Tienen nombre. Él se llama Fifty. Hola, yo soy Fifty. Soy Mali, yo tengo 25 años. Fifty, ¿cómo viniste? ¿En Patera? Sí, sí, yo vine con Patera, sí. Eso hace ya tres años y medio. Sí. ¿Y desde entonces has trabajado en algún sitio? Sí, yo trabajo en algún sitio, como Barcelona, como aquí en el año 2007. Sí, la vida en África es más fácil que aquí. O más fácil que aquí. Ahora mi padre está afanado mucho, para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estaba aquí, bueno, no le llamaba, bueno, cada domingo y sábado, y normalmente puede llamar, para, para, hablamos un poco, cómo está Fifty, bien, bien, cómo está ahora de España. Pero ahora yo estaba aquí, casi dos, tres meses no le llamaba. ¿Por qué? Porque no tengo dinero para llamar. Muy malo, ¿sabes? Y cuando hablas con él, ¿qué te pregunta? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Dice, ¿qué te pasa con papeles? Yo dije, en el momento no le contraté contrato, ¿sabes? Porque falta poco de paternamiento, falta de, 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 dos meses. Falta dos meses. Si completo de tres meses, tres, trece, trece años, va a intentar de contrato. ¿Vivís mejor en África? Sí, sí, sí. Porque yo primero dormí en cartón aquí, en España, primero, ¿sabes? En África yo nunca dormí con, 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 con pelote, con cartón, con plástico, no, no. Yo, yo tengo 25 años, pero yo ahora, nueve, nueve, nueve años, yo no lo he visto a mi padre y mi madre, ¿sabes? ¿Desde hace nueve años? Nueve años, antes estaba en Libia. Trabajando. Trabajaba con Libia. Y vení a Algeria, Algeria, a Marocco. Marocco, a Marocco, Marocco un año medio, y luego España. Media vida, fuera. Vida muy duro, te lo juro, ¿sabes? Porque mi padre siempre va a pasar 50, 50. Nueve, nueve años, nueve años, no, no, novedía, ¿sabes? Nueve años, no, novedía, ¿sabes? Muy duro. Es solo casualidad. Nacer en la cara buena del mundo o en la mala es simplemente cuestión de suerte. A ellos el destino les llevó a vivir en este bosque de Huelva. Arfán Senghor se busca la vida sin suerte en los invernaderos de Almería. Sin papeles no tenemos ningún derecho. Estamos aquí andando con el vento solo, sin ningún derecho. Sufriendo, madre mía. Llevamos aquí tiempo, no trabajamos, no hacemos nada. Pero la realidad es que tenemos suerte un poco, que vivimos en familia. Que todos los senegaleses que están aquí viven en familia. En una casa hay una o dos personas que trabajan, son responsables de la casa. Es lo que compra todo. La vida les llevó muy duro. Muy dura. Les llevó muy dura, de verdad. Porque dicen solo, para trabajar hay que tener papel. Y el gobierno sabe que hay un montón de gente que está aquí, durmiendo en la calle, haciendo muchas cosas, anormal. Lo sabe el gobierno. ¿Y por qué no nos puede ayudar? Que si no nos puede ayudar, que nos manden a nuestros países. A morir ahí. Mejor morir al lado de tu familia. Pero aquí, la vida es muy, muy mala. Muy, muy mala. De verdad. Muy, muy, muy mala. En este cortijo viven 11 senegaleses. Dos trabajan. ¿Cómo ganar la partida cuando llevas la peor mano? Resistir. No hay vuelta atrás. No se plantean otra cosa. Yo estoy aquí tres años. No he visto mujer, no he visto mi madre, mi hermano, mi hermana, niños. Siempre lo llaman para el teléfono. Una minuto, dos. Ya está. No vas a gastar mucho dinero. Porque si estás gastando una hora así, no vas a tener ningún sentido para comprar pan. Para conseguir los papeles, la ley de extranjería establece la obligación de acreditar una permanencia mínima de tres años en España y la existencia de arraigo social, además de tener transcurrido ese plazo una oferta de empleo. Durante ese tiempo, no pueden trabajar legalmente. Entonces, ¿cómo ganar el sustento? Y puede un reportaje retratar el drama en toda su dimensión, al menos que quede en sus palabras. Vidas y sueños de dos manteros de Senegal en un piso alquilado de Sevilla. En Senegal hay trabajo, pero tú trabajas, tú cobras menos. Lo que es el problema, tú no puedes mantener la familia si tú eres el primer hijo de tu madre. Yo esperaba otra vida, pero la vida está así, ¿no? La vida está así, lo que creo yo es la suerte. Pero tú te jugaste la vida. Sí, vivir o morir para ayudar a la familia. Yo quiero ser rico, ¿no? Porque siempre he visto a mucha gente pobre, como yo, por ejemplo. Yo creo que puedes ser rico para ayudarle, ¿no? Mi sueño era de vivir como un rey, ¿sabes? Pero todavía soy joven, me queda mucho tiempo adelante. Y cuando me paraba ahí nosotros, pidimos todo el DNI, como que yo no tengo, me dice que si tú no tienes documentación, tienes que acompañar a nosotros a la comisaría. Jimmy, nombre supuesto, indocumentado, Mantero, expediente de expulsión abierto tras ser interceptado por la policía en Sevilla. Y otro día vengo porque otro día me para la policía. ¿Te paró la policía o qué? Sí, me para la policía. Y cuando me para la policía, la feria de Sevilla, yo no estaba trabajando ni nada. Y me para, me pide los papeles, entonces no lleva nada que lleva tu nombre. Le dice que no, me dice que entonces tienes que acompañar a nosotros. Y al final me da el orden de expulsión y para echarme. Yo, ¿sabes? Esa cosa, por eso he venido. Solicita ayuda en la Oficina de Derechos Sociales del Pumarejo. Lo primero que tienes que hacer después de hablar con el abogado de oficio es buscar pruebas, ¿vale? De arraigo aquí, ¿vale? Tú no tienes papeles, pero como llevas un tiempo aquí... Lleva dos años, seis meses. Exactamente. Vamos a buscar pruebas que, de alguna manera, justifiquen el arraigo social que tú tienes aquí. Esta es una entidad creada para la ayuda a ciudadanos inmigrantes y para la denuncia. Nos encontramos la primera barrera ante una ley súper restrictiva, a nuestro entender, súper racista y xenófoga, porque diferencia a personas por el hecho de ser extranjeros, ¿vale? Y nosotros tenemos claro que las personas son personas y todo el mundo tenemos derecho a tener derechos y tenemos los mismos derechos. Entonces nos encontramos ante una ley de extranjería que restringe los derechos de movimiento, los derechos de ciudadanía, los derechos de identidad, los derechos de poder trabajar y residir libremente en el Estado español y poder circular. Y ante eso nos encontramos que en el Estado español, en concreto, hay cerca de un millón de personas viviendo en la clandestinidad absoluta. ¿Qué pasa en Mali? ¿No hay trabajo? Trabajo no es igual, el gobierno no es igual. Aquí el gobierno tiene ley, en África tiene poca ley. Nosotros si no queremos, cuando trabajamos no hay ley, ¿sabes? ¿Muchas vueltas a la cabeza en Fali? ¿Qué? Mucha. Sí, mucho vueltas a la cabeza, la pensamos mucho. Si nosotros tenemos familia en África, tenemos mujeres, tenemos todo, tenemos padres, tenemos madre, tenemos que ayudar en África también. Ahora nosotros si no hay nada, ¿qué ayudar? No tenemos que ayudar a nada, la gente. Cuando puedes vivir mejor en Mali. Ahora no puedes vivir mal, yo tengo que buscar mi vida, ¿sabes? Mejor que aquí ahora. Cuando puedes, yo me vuelvo a África. África ahora mejor que España. Antes España mejor, pero ahora no hay nada. Yo pido la solución, primero de papel, de residencia. Cuando tienes papel, muchos jefes quieren trabajar. Ahora yo me busco en un campo, en otro lado de la fábrica, y me dicen dame papel. No hay papel, queda trabajo. No hay trabajo. Yo solucionaba primero, tenía que ayudar a mí para papel, para la gente. ¿Y seguís buscando trabajo por la mañana? Sí, por la mañana. Yo buscaba trabajando, yo levantaba a las cinco, a las seis, buscando trabajando. No hay nada. No tengo nada. Muchas gracias. Vale, a ti. Tras la despedida, la vida continúa en un bosque de la provincia de Huelva, cerca de los invernaderos de la fresa. Sin trabajo, sin horizonte, en chabolas, lejos de la vista de todos. Mientras tanto, alguien sigue junto al mismo semáforo, en busca de las monedas que le permitan resistir un día más. Y cuando la noche cae sobre el poniente almeriense, solo hay algo seguro. Mañana, antes del alba, muchos que llegaron de África saldrán en bicicleta con la esperanza de conseguir un trabajo, luchando por un futuro mejor, al menos, por subsistir. Gracias. 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 Gracias.